Música Hoy vamos a hablar de la verdadera libertad ¿Cómo ve? ¿Está conmigo? Se sube al tren Vamos a subirnos ahí al Chaca, 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 chaca ¿Sí? ¿Sí? Es el tren cuando va así de subida ¿Verdad? Dice Yo sé que puedo, yo sé que puedo, yo sé que puedo Así va diciendo Chaca, 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 chaca Y luego ya cuando va hacia abajo Yo sé que podía, yo sé que podía, yo sé que podía Así nosotros Todo lo podemos en Cristo Que nos fortalece Amén Tenemos que estar en Él Dice En el mundo tendréis aflicciones Pero no teman Yo he vencido al mundo Así es que si Él Ha vencido al mundo Estamos con Él Somos más que vencedores En Cristo Jesús Amén En aquellos entonces habían cuatro gladiadores Y los ponían a pelear Uno contra uno Y de esos cuatro quedaban dos Y de esos dos Les llamaban en sí También a pelear Y peleaban Y este es más que vencedor ¿Por qué? Ya venció una vez Ahora ya va a vencer otra vez ¿Verdad? Y vencía Y esos Eso se les llaman Más que vencedores Y así somos nosotros Hermano Cuántas pruebas Tenemos en el camino Cuántas cosas Que el enemigo Nos quiere desanimar Nos quiere perturbar Este camino Que llevamos nosotros A la vida eterna Por eso hoy El Señor Me ha puesto Este tema Muy importante Todos los Todos los temas De la Biblia Son muy importantes Pero vamos a verlo Hoy La verdadera Libertad Y nos vamos a basar En el Evangelio de San Juan Capítulo 8 Versículo 36 A ver que nos dice Dice Así Así que Si el hijo Os libertare Seréis Verdaderamente Libres Escuchaba un testimonio De unos presos Y El hermano Que estaba predicando Después de salir De la cárcel Se dio cuenta Que hay mucha gente Libre Pero esclavizada Presa Miren muy bien Hay mucha gente Que está Fuera de las rejas Pero está Esclavizada Y esto estoy hablando Al pecado Y hay gente Que está Tras las rejas Cumpliendo Una condena Perdón Ante la sociedad De las autoridades Pero es libre Usted habla con él Dice No yo no estoy Encarcelado Yo no estoy preso Yo estoy libre Y todo lo que hago Lo hago por Agradar a Dios Y esa es la verdadera Libertad Que uno anda buscando Y dice aquí hermano Si el hijo De Dios El hijo Jesucristo Te va a liberar Tú serás libre Verdaderamente No hay ningún Pesar No hay ninguna Atadura No tiene que ver Absolutamente Nada que nos ate A la tristeza Al desánimo Al descontento Nada ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo Nos ha liberado Y él cuando anduvo Aquí en la tierra Con sus discípulos Les enseñaba Exactamente La palabra De Dios Todo Dice lo que El Padre me dio Se los estoy dando A ustedes Todos los días Todos los días Más de tres años Así Es uno de los mejores Seminarios El mejor seminario Con el maestro De maestros Y aquí nos llama Que el Señor Les estaba diciendo A estos Seguidores de él Y estaban muy Preguntones En los versículos 31 y 32 ¿Verdad? ¿Cómo se obtiene Esta libertad? ¿Cómo se obtiene Esta libertad? Dijo entonces Jesús A los judíos Que habían creído En él Si vosotros Permanecieras En mis palabras Seréis Verdaderamente Mis discípulos Tiempo ahí Vamos a ver Dice Si ustedes Permanecen En mi palabra Dice Ahí está Uno de los Uno de los secretos Para conocer La verdadera libertad Es permanecer En su palabra Esta mañana Les decía A los hermanos En el discipulado Que escuché Un Una parte Del testimonio De nuestro hermano Billy Graham 99 años De edad Y decía Que uno De los consejos Que él daba Para perseverar En sí Es la oración Todos los días Y escudriñar La escritura Todos los días Y permanecer En ella Todos los días O sea Que no nos da Ninguna opción Más que Obedecer Lo que el Señor Nos está hablando A través De su palabra Dice Y en 99 años El hombre Este hermano Gloria a Dios Pero bien fuerte Bien lúcido Dicen que Faltaba unos días Para que llegara A los 100 Yo no me di cuenta Pero eso es lo que El hombre debe De hacer Para mantenerse Y esta persona Sacan en limpio Que le predicó A 265 millones De personas Imagínese usted Lo que es la convicción Lo que es la verdadera libertad Que uno debe de tener Y para él En sí No había Descanso Por decirlo así No había aburrimiento No había desánimo Sino al contrario Al contrario Cuando nosotros Nos lleguen a decir Que no se aburre En ustedes En cuatro paredes Ahí Estar Ahí dice Que cantando Levantando la voz No No Mi familia En ocasión Me dice No te cansas No Esto es la vida Para mí Esto es la vida Para mí Alabar al Señor Adorar al Señor Dale gracias Al Señor Por tantas cosas Que el Señor Me ha dado Y me va a dar Tengo que agradecerle Bastante a Dios Entonces Lo principal ahí Es permanecer En la palabra De Dios Y esto de permanecer Es poniéndola por obra Poniéndola por obra Día con día Y mire lo que sucede Cuando usted y yo Permanecemos En su palabra Por eso muchas personas Cristianos Estoy hablando Todavía no son libres Todavía no hay Esa libertad Que se necesita Para servir al Señor Todavía hay ciertas Ataduras en Él Porque no han Porque no han Permanecido En la palabra Del Señor Si ustedes Verdaderamente Permanecen Van a ser Mis discípulos El discípulo Es aquel Que está haciendo Lo que su maestro Le dice que haga Y lo que le vea hacer Y el 32 Dice Entonces Si ustedes Hacen esto Van a conocer Ver la verdad Que importante Esto hermano Van a conocer A Jesucristo Totalmente El carácter De las características De todo Vamos a conocerlo ¿Cuántos conocen A Donald Trump? Yo no más de vista Yo no lo conozco Yo no, no lo conozco No más de vista Ahí está en la televisión ¿Verdad? Sé que trae Un copetón así Bien grandote Es todo Pero no sé Cómo es él ¿Verdad? Entonces Cuando yo Permanezco En la palabra De Jesucristo Permanezco en él Yo lo voy a conocer Cómo actuaría Él Cómo sería Él Esto lo voy a hacer Permaneciendo Dice Y entonces Esto me hará Libre Y esto Me hará libre No hay nada Que nos pueda Atar Nada Porque yo Conozco Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Es todo Es todo Es todo Y esto que Les estoy Platicando Es una realidad Debe de ser Una realidad En la vida De cada cristiano Cada cristiana Meternos más Con el Señor Conocerlo más ¿Verdad? Saber quién es Él Cómo actuaría El Señor En esta área Cómo contestaría El Señor En esta área Qué es lo que haría En esta situación Qué decisión Tomaría el Señor O sea Al decir Ya no soy yo Es el Señor Permanecer En su palabra Es hacer Exactamente Lo que Él Nos manda Que hagamos No lo que a mí Me agrada No lo que yo pienso No lo que yo creo ¿Verdad? Y esto es cuando Tú te pierdes A ti mismo Es cuando Tú te pierdes A ti mismo ¿Verdad? Y comienzas A buscar El reino De Dios Y su justicia Comienza a ser Hermano Créamelo Créamelo Yo no Yo en sí Yo quisiera Que tuvieran La visión Que uno tiene Que abrir la mente Y meter los 66 libros No van a entrar así Es que usted Debe tomar Esta decisión El pastor No está hablando No Es la palabra De Dios La que nos está hablando Y nos está diciendo Si ustedes Permanecen Verdaderamente En mi palabra Seréis Verdaderamente Mis discípulos Creer en su palabra Esperar en su palabra ¿Verdad? Ahorita les decía En el discipulado Tenemos que estar Orando por nuestro Presidente Donald Trump Tenemos que estar Orando también ¿Por qué no? Por el Presidente México López Obrador Ahí están puestos La palabra No nos autoriza A nosotros Para estarlos Criticando Juzgando Ora por él Dios tiene el poder Para quitar Y poner reyes Entonces ¿Para qué Quebrar nosotros La cabeza? Simplemente Orar por nuestras Autoridades Y esperar en Dios Es todo Es lo que nos queda A nosotros Pero que la oración Sea ferviente Sea continua No de vez en cuando Todos los días Todos los días Y el Señor Les contestó Esto Y entonces Van a ser Libres Mira el 33 Lo que le respondió A esta gente Linaje de Abraham Somos Y jamás Hemos sido Esclavos De nadie ¿Cómo dices tú Ser ahí libres? Oiganme Estaban firmes Estas personas Somos linaje De Abraham Descendientes De Abraham Un gran patriarca Reconocido El padre De la fe Que no le importó Aún sacrificar A su propio hijo Por hacer la voluntad De Dios Dice de ese venimos Y por qué nos dices Esta es la posición Del humano Siempre Esta es la posición Del humano Siempre queriéndose Justificar Cómo está viviendo Si Jesucristo En este día Viene y te habla A tu corazón A tu alma Y te está diciendo ¿Verdad? Que es lo que tienes Que hacer No le contradigas Simplemente Acata aquella orden Que el Señor Te está dando Y obedécela Estos hombres Comenzaron Somos linaje De Abraham ¿Por qué nos dices Que hagamos esto? Y no somos Esclavos de nadie ¿Verdad? ¿Cómo dices tú? Seréis Libres Nosotros somos libres Esto es lo que El diablo quiere Con los cristianos También Que se sientan Libres Yo ya recibí A Cristo ¿Cuánto? Hace 10 años Hace 15 años Hace 20 años Yo recibí A Cristo Yo soy salvo La gran pregunta Es esta ¿Estás siendo salvo Ahora? Por la obra Regeneradora Del Espíritu Santo No, 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 no Yo fui salvo Fuiste Pero la salvación Tiene tres etapas Recuerde usted Siempre Fui salvo Estoy siendo salvo Ahora Por la obra Regeneradora Del Espíritu Santo Seré salvo Porque muchos En aquel día Dice el Señor Jesucristo Me dirán Señor, Señor En tu nombre Echamos fuera Demonio En tu nombre Impusimos las manos Sobre los enfermos Y sanaron Señor Y tú dices Que no nos conoces No Yo le pregunté Al Señor Y por qué Ellos Señor Al imponer las manos Sobre los enfermos Sanaban Porque reprendían Los demonios Si no estaban Agradándote a ti Porque yo honro Mi palabra No a ellos Yo honro Mi palabra Dice Y eso es lo que El Señor hace Entonces tener mucho cuidado Mucho cuidado Con esto La verdadera libertad Se obtiene De esta manera Permaneciendo En Cristo Haciendo Su perfecta Voluntad Y esperando En Él Ser verdaderamente Discípulos De Cristo Porque va a ser Muy triste Créamelo Para mí Ahorita es muy delicado Decir esto Es muy delicado Que en aquel día Lleguemos ante la presencia Del Señor Jesucristo Y nos diga Apartados De mí Hacedores de maldad No os conozco Yo iba a la iglesia Yo diamaba Yo esto Yo lo otro No te conozco No es esto Una alarma Para mí Si Esto es alarmante La salvación Hermano Es algo bien precioso Bien precioso Verdad Es un regalo De Dios Pero tú y yo La podemos perder Cuando desobedecemos A Dios Rechazamos Aquel regalo Estamos rechazando Aquel regalo Le estamos diciendo A Cristo No me interesa Señor Este es tu regalo De la vida eterna Yo voy a hacer Lo que yo quiera De mi vida Está algo delicado Para usted Y para mí No nomás para mí Para usted también Bueno Y por qué Necesitaban ellos Estos versículos De 31 y 32 Vamos a ver El 34 ¿Verdad? Que es lo que le dice El Señor Ahora les contesta El Señor Jesucristo Jesús le respondió De cierto De cierto Digo Que todo aquel Que hace pecado Esclavo es del pecado Les estaba diciendo Ustedes Han hecho del pecado Un hábito Ya ustedes Pecan habitualmente Y no Trae ninguna Congoja Ustedes Están pecando Y para ustedes Están justificados Porque un día Recibieron a Jesucristo Un día atrás Pero esto La parte segunda Es muy importante Hermano La etapa segunda De la salvación Es muy importante Estás siendo salvo Por la obra Regeneradora Del Espíritu Santo Quiere decir Que el Espíritu Santo Te está diciendo Todo lo que tienes Que quitarte De malo Y esta gente Le está diciendo Nosotros no pecamos Y no somos esclavos Y el Señor Jesucristo Les dice Si El que peca Habitualmente Es esclavo Del pecado El hacer Nuestra voluntad Está en contra De la voluntad De Dios No le agrada Al Señor Verdaderamente Tenemos que estar Esforzándonos ¿Verdad? ¿Para qué? Para hacer La voluntad De Dios ¿Y cuánto Nos va a costar? Todo nuestro Yo personal Oigan Todos mis sueños Los que yo tenía De chamaco ¿Verdad? Y ya casado Yo tenía Unos sueños Tremendos Pues no me los echó Todos para abajo El Señor Todos Absolutamente Todos ¿Verdad? Pero ¿Qué cree? Valió la pena Porque Al igual que Noé Su familia Se salvó Dentro Del arca Y ahorita Después De todos Estos años Que hemos estado En el Señor Mi familia Está Dentro del arca No es valioso Eso ¿Para qué quiero Todo el tesoro Y toda la plata Del mundo? ¿Para qué quiero Todo lo que el mundo Me está ofreciendo? No Pero Alguien Tiene que empezar Y hacer En sí La sombría De la bendición De la familia Y eres tú Eres tú Mujer Pone ese De acuerdo ¿Para qué? Para que esto Siga bendiciendo A una ocasión Le preguntaron El hermano Oye hermano ¿Cómo se sentiría Usted? Él se preocupaba Mucho Por la educación Académica De su hijo Y quería Que fuera Llegar Un Profesionista Reconocido Para no Meterme En profesiones Y le dicen A este hermano ¿Cómo se vería Usted En el cielo? Uy Tremendo ¿Y su hijo En el infierno? ¿Cómo? Si Usted no se ha Preocupado De su hijo Usted está Viendo La educación Académica Y viendo De qué manera Puede Hacer Centavos Pero ¿Estamos bien? El ejemplo Que Estamos dando Usted Va a estar En el cielo Y su hijo En el infierno Esto está De pensarse Esto está De pensarse Papá Mamá Esto está De pensarse Verdad No sé Si están Muy serios Están poniendo Mucha atención Dios Cristo Les estaba Diciendo Si Dios Echó Adán Del paraíso Por un pecado ¿Verdad que sí? Si Dios Si Dios echó Adán Fuera del paraíso Por un pecado ¿Cómo creen Ustedes Que Dios Les va a permitir Entrar al cielo Con miles De pecados Sobre sus vidas? Uy Señor Le digo Que esto está Delicado Esto está Delicado Por un solo Pecado Y fue Destituido Del paraíso Vámonos ¿Sabe lo que Significa muerte? Separación Eterna De Dios Y sabe Lo que es Vida Disfrutar En el lugar Donde tu Creador Te puso Haciendo Su voluntad Es todo Eso es Vida Vida Para mí Es estar En el lugar Donde el Señor Me puso Dar fruto Gloria al Señor ¿Verdad? Haciendo Su voluntad Es todo Eso es Vida Y el Señor Se agrada De eso Y el Señor Te bendice Grandemente Grandemente Aleluya Gloria a Dios En 1 Pedro 2 16 Nos habla El estilo De vida Que Dios Pide De cada uno De nosotros Dice Como libres Pero no Como los que Tienen la libertad Como pretexto Para hacerlo malo Ya más claro Como decimos Ahorita En el agua Aunque ahorita No está muy buena Pero bueno Sino como Siervos De Dios El estilo De vida Que Dios Demanda De nosotros Es que ahora Seamos Siervos De Él No que usemos Esta libertad Como pretexto Y como esta Gente Se trató De justificar Dijo Somos Linaje De Abraham Y nunca Hemos estado Esclavizados Con nadie Desde el momento Que uno Está practicando El pecado Y no te quieres Apartar De Él Estás Esclavizado Por el pecado Lo estás Haciendo Un hábito Puede ser La mentira Puede ser La ira Puede ser El enojo Puede ser Los celos Tantas cosas Que hay No lo estés Practicando No lo practiques ¿Verdad? Sino simplemente Reconocer Que Dios Todo lo sabe Todo lo sabe Esta es La verdadera libertad Y cuando tú Y yo andamos En esta verdadera libertad Hermano Se van a estas ojeras Se va el paño Se va la vejez prematura Se van tantas cosas Ahí anda todo apurado Y ahí andas acelerado ¿A qué? Si no es del que corre Ni el que quiere Es cuando el Señor Te lo da Yo lo experimenté Créamelo Todo esto que estoy Platicando No es un cuento Es una realidad Es una realidad En mi vida Yo la he vivido Y si el Señor No te lo quiere dar No te lo va a dar Y por más que te esfuerces Y por más que hagas Puchero Como se dice ¿Verdad? No te lo va a conceder Es Dios sabe Lo que nos conviene Y cuando Nos lo va a dar Así es que ¿Para qué? ¿Para qué batallar? Con esto no te estoy diciendo Que te sientes A que te caiga el higo No, no Trabaja Trabaja Esa historia Del higo Mi madre me la contaba Cuando éramos niños Decía No vas a ser como el lobo Hijo ¿Qué pasó mamá? ¿Qué hizo el lobo? Pues fue y se puso Abajo de la higuera Y luego A que le cayera el higo Y le cayó No ¿Qué le pasó al lobo? Se murió Y nunca le cayó el higo Me está diciendo Trabaja Cuando hay que trabajar Eso Eso no Eso no estoy diciendo Que no lo haga Ok Este es el estilo De vida Que Dios pide Cada uno de nosotros Siervos Un siervo Es aquel Que hace lo que Su señor le dice Todo Cuando te hacen Cuando te engañan A las personas Aún los propios cristianos Y te dice Señor Perdónalo ¿Qué? Perdónalo Ámalo Ora por él Esto es lo que El siervo hace Lo que su señor le dice Y tenemos que Estarlo haciendo Gloria a Dios Porque el señor En sí Es nuestro amo Él nos compró A gran precio Este cuerpo Ya no es nuestro Él no debe De andar buscando Lo que Satisface a la carne ¿Qué es lo que Satisface a la carne? Tantas cosas Algunos la droga Otros el alcohol Otros el sexo ilícito Otros el mal vocabulario Ya no eres tú Ya no eres tú Tantas, tantas cosas Que la carne te está pidiendo No más Decirle hasta aquí Hasta aquí llegaste Porque ahora Yo soy un siervo De Cristo Y voy a hacer Y voy a hacer Lo que él Me está diciendo Amén Vamos bien ¿Qué le sucede Al siervo fiel? Ahí en el Evangelio San Juan 15, 14 Mire lo que le sucede Al siervo fiel Usted y yo Cuando somos siervos fieles Mire lo que El Señor Jesucristo Ahora Nos dice Vosotros sois mis amigos Si hacéis lo que yo os mando En el otro dice Ya no lo llamaré siervos Sino amigos Amigos Aleluya Que tremendo esto Dice que en una ocasión Dos amigos Van al ejército Al army Y hay una alarma De guerra Y tienen que entrar Al frente Al combate Y donde están En el combate En la guerra Un amigo le dice No te separes Mucho de mí Para estar Cubriéndonos la espalda Si De repente Se le pierde el amigo Y van al campamento Y él busca al amigo Y no encuentra al amigo Y le dice ahí Al que está De jefe De turno Le dice Dame oportunidad De ir a buscar A mi amigo ¿Cómo vas? ¿Cómo te va a dar Esa oportunidad? Dice mira las balas Como están las granadas Tú vas Y te van a matar Eso es lo que voy a hacer No te voy a dar permiso Pues este muchacho Con todo su rifle Se desespera Y se va A buscar a su amigo Y se va a buscar A su amigo Y anda Entre soldado Y soldado Herido Ahí todos Ensangretados Unos Con miembros Otros sin miembros Y ahí buscando A su amigo Y buscando a su amigo Y al fin Hay a su amigo Al fin Hayo a su amigo Herido Y después de hablar Con él Se tuvo que regresar Y al regresarse Lo hieren a él Varios balazos Le entra A su cuerpo Y llega Como se dice Muy apenas Al campamento Y le dice Allí al comandante Te dije Que no fueras Que te iban a herir O a matar Dice Si mi comandante Pero si usted Hubiera escuchado Las palabras De mi amigo Antes de morir Y me dijo Yo sabía Que ibas a venir Ese es un buen amigo Ese es Jesucristo Que murió por ti Murió por mí Y que ahora Ahora te llama Amigo Ahora te llama amigo Gloria a Dios Que bueno es el Señor Él pagó el precio Él cruzó el calvario Él murió por nosotros Será mucho pedirnos Que vivamos para él Yo pienso que no Yo pienso que no Todos ten que tomemos La decisión Que mi carácter No sea el que me gobierne Que mi carácter No sea el que me esté Dirigiendo mi vida El carácter Es lo que más Echa a perder A la persona Es el obstáculo Más grande ¿Verdad? Para hacer la voluntad De Dios Mi carácter Mire Proverbios 17 17 Lo que nos habla Ahí en la Biblia En cuanto al amigo Gloria a Dios Y este es nuestro amigo Jesucristo En todo tiempo Ama el amigo Y es como un hermano En tiempo de angustia Se fija Que nosotros debemos De invitar Al Señor Jesucristo Esta iglesia Dios nos ha traído Pero no para que No nos conozcamos No para ver Quien trae corbata Quien no trae corbata Quien trae zapatos No, no, no El Señor aquí Nos trajo Para ser amigos Amarnos Unos a otros Servirnos Sin esperar A cambio Esto es para lo cual El Señor Nos ha traído Y Él nos lo mostró Siendo rico Se hizo pobre Por ti Por mí Dejando su trono De gloria Lo dejó todo Se despojó Por amor a ti Por amor a mí Él sabía Que nadie Podía hacer El sacrificio Para llegar Una vez más La humanidad A Dios Dijo Yo voy papá Yo voy padre Y yo me ofrezco Por ellos Tanto que el Señor Hizo por nosotros Yo valorizo eso Mucho hermano Créamelo Créamelo Imagínese Que lo que La tierra Está produciendo Me gobierne a mí No creo justo No creo pagarle Que el Señor Merezca Que yo le pague De esta manera Todo es nuestro Todo es nuestro Pero todo Tiene que estar Controlado Por el profeta Por usted Y por mí Al decir profeta No voy a decir Que es un ministerio No Es palabra profética Como dice Pedro ¿Verdad? Palabra profética Es la que Pedro Está diciendo Porque hay Cómo se han levantado A profetas Y apóstoles Tantas cosas Ahora Mire muy bien El pueblo judío Estuvo más de Cuatrocientos años Esclavizado En Egipto Y ellos Clamaron Al Señor Y el Señor Los escucha Después de Cuatrocientos años El Señor Ahí los escucha Y el pueblo judío Después de Varias señales Sale De la esclavitud Porque los Estaban haciendo Trabajar fuerte Hacer ladrillos Hacer tantos Trabajos Hermano Eran esclavos Eran esclavos Y el Señor Los saca De esclavitud Y los lleva Al desierto Y el pueblo Comenzó A tener Su fiesta Porque Moisés Tardaba En el monte Y sus Orguillas Y tantas Otras cosas Empezó El pueblo No era Eso No era Eso El Señor Les estaba Diciendo La ausencia De la esclavitud No es Libertad Una vez más Ellos estaban Ya sin La esclavitud Pero el Señor Viene y le dice La ausencia De la esclavitud No es Libertad Es que yo Tengo esto Es que yo Tengo Esto Otro Yo puedo Tener esto Si tú Pero eso No es libertad Ni tampoco Esa libertad La conviertas En libertinaje Yo sé que Podemos tener Muchas cosas Lo que el mundo Nos está ofreciendo Pero eso No es libertad Tú ten las cosas No que las cosas Se tengan a ti Y siéntete En sí Con vida Bendecido Cuando te reúnes Mirá Cuán buen Y cuán delicioso Es habitar Los hermanos Juntos en armonía Porque ahí es Donde el Señor Envía bendición Y vida eterna Yo recibo Una bendición Cuando vengo A la iglesia Yo recibo Una bendición Cuando lo veo A ustedes Ellos necesitaban El pueblo judío Ya fuera De esclavitud Ellos necesitaban Una estructura Un fundamento Por eso El Señor Les mandó Los mandamientos Con su siervo Moisés Dijo Esto es Esto es Los mandamientos La perfecta Voluntad De Dios En la vida De cada persona Para decir Soy libre Ahora sí Haciendo La perfecta Voluntad De Dios Ellos Pensaron Que estaban Libres ¿Por qué? Porque ya no tenían La esclavitud De los egipcios Esa no es libertad Qué bueno Que tienes casa Qué bueno Que tienes trabajo Qué bueno Que tienes un buen Income O sea una buena Entrada Qué bueno Que el Señor Te siga bendiciendo Pero esa no es libertad Esa no es libertad Esa no es Ahora sí Un chamaco Que invité El día Les he platicado A varios Se metió Al alberque Con el tubo Y ahí Haciendo tantas cosas Al alberque olímpico Que le había hecho A mis hijos Y dijo Esto así es vida ¿Verdad? Imagínense Lo que es el hombre Esto así es vida ¿Cuál? ¿Qué es vida? ¿Qué es vida? Vida es estar En el lugar Donde tu creador Te puso Haciendo su voluntad Eso es vida Eso es vida ¿Sí? Lo que el Señor Te va a suplir Lo que el Señor Te va a bendecir Es otra cosa Pero eso no es vida ¿Sí? Hay que diferenciar Mucho hermano Créamelo Diferenciar Yo batallé mucho Porque le digo Yo vengo con Unas costumbres tremendas Venía con unos ideales Tremendos Venía con unas metas Que cuidado Caiga quien caiga Yo las voy a lograr Pero si era Qué hermoso es Cuando el Señor Te derriba Y esperas en Él Esperas en Él Y Él te bendice La bendición Que Dios da No añade tristeza No añade tristeza La bendición Gracias por ver el video.